Muchas gracias por la invitación y por darnos siempre el lugar y el espacio como para poder promover este proyecto que para nosotros es tan importante inculcar la cultura y como bien te decía hoy, promoverla en toda la provincia. Así que muy felices de poder llevar adelante este programa y a su vez de poder darle difusión. Estaban haciendo, o lo que hacen ustedes mejor dicho, es llevar ferias de libros en distintas localidades, ¿no es cierto? Exactamente, esto empieza por ahí hace dos años, desde que entré a la empresa, al manejo, a dirigir la empresa nuestra que es Unión Cultural del Libro, pensaba en cómo el otro día escuchaba al candidato a gobernador, Oscar Herrera, que decía que buscaba él, o sea, en su mandato como vicegobernador y ahora como futuro gobernador, por ahí buscarle ese valor agregado a la cultura y es lo que por ahí yo siempre me planteé como joven de buscar la manera de llegar a toda la provincia y a la mayor cantidad de jóvenes y niños, también adultos, pero sobre todo los jóvenes y niños porque buscamos la manera de formarlos, crear o generar el acceso al libro y a su vez tratar de ayudarlos a que puedan ellos meter o ingresar el hábito de la lectura a su vida, que es tan importante para la formación de un chico. Entonces, bueno, por ahí todo empieza y se inicia con una feria de libros acá en Posadas en el año 2017, que empezamos hoy cuando vos me decías la feria de libros de ofertas, que buscamos la manera, nos parecía como el país vive una crisis bastante intensa y el bolsillo no alcanza, buscamos la manera de acercarnos con los libros, con una feria de libros. Pero bueno, después del éxito de la feria de libros quisimos ir innovando, buscando la manera de por ahí generar más atracción y fue donde por ahí se nos ocurre la idea de trabajar más bien con una fiesta cultural en donde si bien el eje es el libro, lo que buscamos por ahí es que haya mayor participación de artistas, mostrar nuestra cultura a través de las ferias y también este año lo que incorporamos es la gastronomía misionera, que bueno, tuvimos una feria muy grande ahora en El Dorado con más de 25.000 visitantes y bueno, año a año nos demuestra que por ahí esta innovación y esta manera de ir mejorando lo que hacemos tiene mucha llegada y obviamente que la gente nos agradece y uno se da cuenta cuando van a la feria y los comentarios por ahí son positivos. ¿Cuáles son las próximas actividades que tienen previstas? Próximas actividades, ahora hacemos la primera feria del libro en San Ignacio, del 13 al 16 de junio, por ahí nos pareció muy interesante por el hecho de la riqueza cultural histórica que tiene San Ignacio y con la idea de que bueno, o sea, se trabaje con Corpus, con Santa Ana, con Pipó, con Roca, nuclear desde San Ignacio, después vino Oberá que arranca a partir del 29 de junio también en Oberá, en la ciudad Oberá, tenemos el Soberbio, Iguazú, estamos trabajando ahora en agosto en Apóstoles, vamos a tener también Jardín América. La idea es que llegar a los 76 municipios, por ahí es muy difícil llegar directamente, pero con cercanías e ir tomando como base, como células, distintas localidades más grandes o mejor ubicadas logísticamente como para que puedan acceder a distintas localidades. En estas ferias los autores misioneros, ¿tienen su espacio? La feria en sí, cuando empezamos con el proyecto con Aníbal Silvero, nosotros trabajamos mucho con la SADEM, la idea fue que la feria sea una vidriera de artistas locales, por eso en nuestras ferias varias veces nos han pedido, que está en el tintero, pero todavía estamos evaluando la idea de traer escritores y artistas afuera, pero por el momento preferimos conservar y mostrar el gran nivel de escritores y de artistas, tanto músicos, pintores, pero sí, hoy los escritores misioneros tienen un fuerte espacio y a su vez tienen un stand propio con más de 120, 130 libros de escritores que a la venta y justamente Ana Branchu, que es la persona que se encarga por ahí siempre de denuclear todo esto y de encargarse de la venta, nos contaba por ejemplo que en las últimas ferias las familias se acercan y tratan de llevar uno para ellos y para los niños, entonces nos gusta eso de que cada vez se enteren de que hay mayor cantidad de escritores y ahora el próximo trabajo y el próximo proyecto dentro de este programa que creamos que es Sembrar Cultura para Cosechar Futuro, la idea es ir con escritores misioneros a las escuelas porque nuestra idea es que la escuela ya lee tres libros por año, ¿por qué no que uno de esos tres libros, o sea el 30% sea de escritores misioneros? Entonces vamos a ayudar a fortalecer la venta y por sobre todo a crear la industria local que sería la primera provincia en el país que crea una industria de libros propios de la provincia. Entonces ahora estuvimos con Carlos Garce reunido la semana pasada con un grupo de la SADEM y con Aníbal Silvero a la cabeza justamente con la idea de plantear este tipo de cosas, de que a través del escritor misionero se puede crear también puestos de trabajo porque yo siempre digo que un escritor escribe y es de suma importancia para una provincia, para un país, la historia está escrita por los escritores y a su vez detrás de un libro hay un diseñador, hay un programador, hay una imprenta, entonces hay mucho trabajo detrás de un libro, después está la librería que lo vende, entonces desde mi punto de vista es de suma importancia poder generar y poder crear esa industria local del libro y como también te decía hoy estamos detrás no quedando solamente en lo que es el libro en formato papel sino que ahora también la SADEM creó una comisión joven con Sofía a la cabeza y estuvimos hablando con ella que por ahí la generación de ellos, yo tengo hermanos más chicos y esa generación millennials ya viene con otro chip, entonces también acercarnos a esos jóvenes que por ahí ven distintos, o sea que se criaron con un celular, con una notebook, con una tablet, entonces también acercar a ellos y entonces es donde se me ocurrió generar y formar un equipo con la escuela de robótica que estuvimos reunidos también la semana pasada con Solange que es la directora con la cual hemos tratado un montón de ideas que calculo que la semana que viene ya iremos cerrando y van a ser, calculo, que una cosa de mucho impacto en la sociedad porque estamos detrás de la creación de un robot que va a tener que ver con los libros y con la cultura y a su vez el trabajo en conjunto como para promocionar ambos la tecnología y el libro que vayan de la mano. Exacto. ¿Los audiolibros están de moda ahora o no? Vos sabés que los audiolibros tuvieron como una, por ahí un ingreso fallido a la comercialización, quizás es muy buscado por ahí, yo lo utilizaba mucho cuando estaba con el tema de la empresa más bien en la venta, que viajaba mucho y por ahí ese tiempo, cuando uno tiene ese tiempo muerto lo utilizaba en vez de escuchar por ahí un tema musical, lo que hacías es escuchar un audiolibro que está muy bueno para eso. Hay muchos, pero por ahí hoy al que le gusta leer le gusta más tocar el libro, palmarlo, palpearlo, pero hay mucha gente que por ahí utiliza eso, la que no tiene tiempo o que tiene mucho tiempo en la oficina, en un escritorio y lo utiliza para eso. Pero ¿qué es lo que pasó? A ver, cuando se inició las editoriales como que creyeron que iba a ser como una competencia de los mismos libros, pues no podés cobrar lo mismo, un libro de papel con 600 páginas, hablemos del libro de Cristina por ahí, y un audiolibro, o sea, no tiene el mismo contenido, no lo podés cobrar 600 pesos, entonces ¿qué iba a pasar? Era mucho menos negocio para el mundo por ahí de la imprenta, entonces creo que no sé, vos fíjate que los libros por ahí más vendidos no tienen audiolibro, y los libros de literatura por ahí tampoco, quizás si te entras a internet, quizás algún joven que hizo un trabajo o algo de eso, es más bien casero, pero no hay editoriales que se aboquen a audiolibros. Bueno, mencionaste el libro de Cristina y te quiero preguntar, ¿sigue siendo furor? Sí. ¿Cuándo fue que salió? Hace un mes y medio por ahí ya. Y se estrenó en la Feria del Libro, que fue en abril, a fines de abril ya, primeros días de mayo, nosotros estábamos en el Dorado y Cristina creo que presentó su libro el 9 de mayo por ahí. Sí, sí, sí. O sea que no pasó ni un mes todavía. No pasó ni un mes y como te decía hoy, ya lleva más de 200.000 libros vendidos, y la verdad que es algo muy importante para todo el mundo editorial por el hecho de que las librerías aprovecharon esta ola de venta y fue sumamente importante en cuanto a su economía y a su venta, más allá de que, como siempre digo, si el libro tiene que ver con política o no, dio laburos y dio ingresos a muchos comercios. Claro, claro, claro. Hablamos de 200.000 libros vendidos y un furor que es en pluma, ¿me entendés? O sea, pluma y tinta. Yo creo que lo que tendría que ver la gente por ahí es más bien, más que todo el contexto que hay de atrás, si es político o no, la importancia de que un libro llegue a 200.000 ejemplares vendidos. Hoy no es poca cosa, ¿no? Es que se habla de que hace 50 años más o menos, entre 30 y 50 años, Argentina tuvo una época muy positiva antes de Menem, que era de suma importancia la editorial y la imprenta, éramos potencia mundial, pero bueno, después con el dólar uno a uno ya no le convenía a los países de afuera por ahí imprimir en Argentina. Nosotros teníamos muchas editoriales que venían de afuera a instalar sus editoriales y sus imprentas aquí, entonces después se perdió y ahí por ahí se hablaban de números muy grandes también porque no tenías el factor por ahí competencia de la tecnología. Por eso te digo que para mí hay que celebrarlo. Es aparte un libro que tuvo un precio muy acorde, o sea, 599 pesos con 600 páginas. Entonces por ahí la gente que le gusta la lectura y que quería interiorizarse un poco de lo que escribía, aparte Cristina es muy buena escribiendo, así como es muy buena en oratoria, así que la verdad que creo que hay que festejar que se haya vendido tanto un libro. Te encontraste, porque ustedes son vendedores mayoristas, ¿no es cierto? Te encontraste con libreros que decían, no, no me importa si se venden 200.000 como se han vendido, no lo quiero porque es Cristina. Sí, nos ha pasado mucha, yo por ahí tengo un temperamento en el cual para mí el libro es importante que esté en una librería, o nosotros por ahí lo que hicimos fue romper un poco con esa tradición de que haya solo libros en librería, sino que aquí en la provincia puedes encontrar libros en una farmacia, en una juguetería o en un supermercado. Por ahí fue nuestro objetivo que la gente tenga la posibilidad de elegir un libro como una compra impulsiva. Y nos pasó con muchos clientes, por ejemplo, después de la Feria del Dorado, en la cual teníamos pedido, te contaba, llevamos el libro el miércoles a las 5 de la tarde, lo recibimos y jueves a la mañana ya no teníamos más, vendimos 50 ejemplares en una cuestión de 4 horas, un día de semana, que por ahí un miércoles en una feria tiene mucha presencia de jóvenes por las escuelas, pero por ahí la gente trabaja, entonces es más difícil. O sea, imagínate que si hubiésemos tenido 500 libros los vendíamos. Y nos pasó de que mucha gente nos dejó pedido el libro y cuando hablábamos con dos o tres libreros importantes del Dorado, nos decían que no, que no querían saber nada de tener el libro porque no querían saber nada de Cristina. Entonces ahí por ahí empieza un debate si es correcto o no es correcto. ¿Me entiendes? Yo creo que uno como librero, o ustedes por ejemplo, no, yo no recibo un candidato si yo soy de la renovación, no recibo de cambio. No, creo que lo más importante que tenemos que tener como sociedad es la apertura de ideas y si no somos nosotros mismos, ya esa librería está generando la grieta por decir, no, yo a este no le vendo porque es quinerista. Pero además hay otra historia, digo, vos tenés un negocio, estás vendiendo determinado producto que es un libro, sabés que en este momento el libro que más se vende en el país es ese y decís, no lo quiero vender, porque es Cristina. Estás complotando contra tu propio negocio, básicamente. Exactamente. Venta asegurada. Claro, claro. Vos sabés que lo tenés y lo vendés. Seguramente mucha gente fue a esos negocios a pedir el libro y le tuvieron que contestar que no. Sí, sí, sí. Pasa que hoy está todo tan desvirtuado, diría yo, que también genera, desde la oposición se genera mucho, generan el miedo por ahí. Y no levantando ninguna bandera. Pero, por ejemplo, me contaba un cliente que sí tuvo el libro y lo puso en vidriera, que gente de Cambiemos hizo un escrache. ¿A la librería? A la librería. ¿Por vender el libro? Por vender el libro. Entonces vos decís y te ponés a pensar a qué llegamos, ¿no? Porque vos fíjate que cuando nosotros, por ejemplo, ahora con Compras Misiones, que va a estar el libro de Cristina y a su vez trajimos 10 libros más de política, cuando cerramos con Sergio la operación, trajimos el libro de Cambiemos y el libro de Quinerismo. O sea, que la gente decida. Cada uno elija, claro. ¿Me entendés? O sea, uno tiene que abrir la jugada y ser aperturista en cuanto a que, bueno, vos sos de este y de este, tenés las dos posibilidades al mismo precio. O sea, la promoción es para los dos. Acá no hacemos política, sino que vendemos libros. O sea, uno elige el que quiere leer. Entonces, pero bueno. Y estaría bueno leer todos, ¿no? Totalmente. También para escuchar. A veces uno escribe mejor que otro, pero por ahí está bueno tener un conocimiento para después, en un debate o en una charla, saber de lo que estamos hablando. Pasó que, bueno, algunos escritores, lo habrás visto vos también por la televisión, ¿no? Periodistas que escribieron sus libros, Majul, Novaresio, demás, criticaron el libro, pero cuando vos ves las ventas de los libros de ellos y ves la venta del libro de Cristina, decís, bueno, no sé, es como que yo desde Zacachispas me ponga a criticar a River, no sé. Totalmente. Sí, aparte, lo que pasó acá también, pues fíjate que si vamos a tocar ese ejemplo, por ejemplo, cada uno de ellos también tiene la misma publicidad que Cristina, porque está en la tele, en canales importantes. Vamos a tocar a La Nata, por ejemplo, que es una persona que mide mucho, o sea, estamos hablando de 20 puntos de rating en algún domingo que otro. En uno de los canales más importantes. En uno de los canales más importantes. Un libro de La Nata, por ejemplo, que lo publicó con la editorial Planeta, que es una de las plataformas más top que tenemos, del top 3, es Planeta, sudamericana, que fue el libro de Cristina. ¿Cuánto se vendió? Y más o menos tenés que calcular que el libro de La Nata entró a saldo, ya a acoso, al mes y medio, o sea, que la Nata ha vendido 15.000 ejemplares en total. ¿Hace cuánto que está? Y el libro de La Nata, que ahora también lo trajimos, o nosotros lo trajimos ahora, va a estar en Compramisiones. Fíjate que salió, y aparte, total con otra política por ahí, fue un libro que es mucho más caro cuando se lanzó que este. O sea, a precio de hoy tendrías que hablar de 90.000 pesos más o menos. Y también, o sea, era muy político, o sea, era un libro... ¿90.000? No, 15.000. Ah. 15.000 ejemplares. No, no, pero dijiste 90.000 pesos, por eso... No, no, perdón, 990 pesos, contra 599, ¿me entendés? Claro. O sea, creo que no se cuidó, o sea, fue más que nada a lo comercial. Bueno, el otro fue un libro nacional y popular. Claro, o sea... El de Cristina fue nacional y popular. Pero vos sabés que fue muy bien trabajado, porque vos lo que tenés que hacer, se mostró que una editorial puede hacer un libro acorde de cantidad de páginas a lo que vale. Hoy las editoriales están muy sobrevaluadas con el precio de un libro. Pero hay otra cosa, Leonel. De la nata todo el mundo puede pensar que va a escribir un libro y seguramente lo va difundiendo a medida que lo va haciendo y va dando la difusión de que lo va a presentar. Ahora, este fue sorpresivo absolutamente. Este libro no tuvo publicidad, porque es una gran discusión que yo tengo por ahí con el que quiere hablar del libro. La nata estuvo, qué sé yo, lo promocionó con Mirta Lederán, a programa que fue, llegó el libro. Este libro se agotó antes de salir por el interés que genera. O sea, yo también estuve en la presentación del libro de Mujica en la feria del libro del 2017-2016. Del expresidente Uruguay. Expresidente. Terminaba su mandato y vino a presentar su libro él mismo. En el mismo salón que presentó Cristina, a sala llena, éramos mil personas más o menos. Y fue un libro, a ver, a mí Mujica me encanta, me parece que fue uno de los grandes presidentes que tuvo el mundo por su visión y su manera de actuar, pero fue un libro que ya eran vendidos 20.000 o 30.000 ejemplares con la misma igualdad de condiciones, ¿me entendés? O sea, te hablo, misma editorial, mismo precio, un presidente muy conocido en Sudamérica. Leonel, vos dijiste que en cuatro horas vendiste 50 libros. en el Dorado, ¿qué eran? Y te digo por las estupideces que a veces uno escucha, ¿no? ¿Qué eran? Venían con la remera de la cámpora, este... Mirá, yo te digo una cosa... Con un maletín de plata lavada como otras estupideces que escuché por ahí a comprar el libro. Mirá, yo te digo, o sea, por ahí, por ahí, a veces, viste, uno lo habla estas cosas en un lugar que te dan lugar, porque a veces si no dice, uno es chupamedia o de gobierno, viste, vos sabés que a mí me asombró muchísimo y lo subí en una red social, le pedí a la nena si la podía filmar un ratito, nunca me había pasado que tantos jóvenes, mis viejos me fueron a ayudar porque la verdad que nos fue muy bien en la feria el fin de semana y les pasó lo mismo, tuvieron la misma impresión y te digo este ejemplo para no irme porque si no hablo mucho, una nena tendría 11 años, nosotros teníamos una exposición en el libro porque todavía no había llegado, era lunes o martes, el libro estaba en nuestra mesa como para que la gente lo vea y lo puedas pedir ya dejar señado para adquirirlo cuando llegaba y una nena tendría 11 o 12 años, no más y vos sabés que viene, lo agarra al libro, lo abraza y le di, o sea, abrazando y mirando a la mamá y le decía ya te voy a tener entonces le digo a la madre o sea, y me dice la nena me lo prestaba para sacarme una foto entonces le digo a la madre ¿cuántos años tiene? me dice 12 años me dice Lionel me dice bueno, me preguntó el nombre me dice Lionel se leyó el 50% del PDF en dos días una nena de 12 años que ya no leen casi los chicos ¿me entendés? o sea, pero que genere eso ¿me entendés? a ver Harry Potter no sé por eso te digo hay libros otros libros de ese tipo no sé Harry Potter no hubo pero aparte después de Harry Potter no hubo otro de tanta venta o sea, una realidad o sea, la gente no esperaba y no hacía colas para comprar Harry Potter fue el único con el cual uno puede comparar este libro pero te digo que fue de bestseller en el mundo en el mundo sí, aparte te ponían un horario estipulado para la presentación o sea, fue un marketing muy bueno y aparte de mucha venta pero vos fíjate lo que generó el libro entonces ¿por qué uno chocar o ir en contra de ese libro si no te va a cambiar porque vos leías un libro si vos no la querés votar no la vas a votar en el cuarto oscuro ¿me entendés? pero bueno son esas cosas con las cuales convivimos que creo que están generadas por alguien ¿me entendés? que obviamente quieren que le vaya mal al libro le fue bien y yo lo sigo de hecho lo del PDF fue hecho a propósito para que se reduzcan las ventas obviamente sí, yo creo que sí aparte como te digo estamos hablando de vender 200.000 20.000 ejemplares en menos de un mes era algo inesperado seamos realistas y vos por ahí que estás en mucho contacto con la gente cuando hablaban de la presentación del libro de Cristina nadie creía que no se vendían ni 5.000 era la verdad por eso la editorial hizo 50.000 ejemplares esperaban un fracaso total el libro se agotó antes de salir entonces hasta ahora me contabas antes de empezar la nota hasta ahora está agotado hoy si vos pedís el libro en la editorial no hay ¿me entendés? o sea la editorial lo saca y ya te dice ¿cuánto querés? 500 listo pum te mando 500 y con esos 500 te aguantás hasta que vuelva a salir el libro pero es lo que hablábamos antes de empezar el programa generó ingresos para muchos comercios en un momento donde todo está tan delicado ¿entendés? entonces ¿por qué ir en contra de algo que nos sirve a todos? creo que tenemos que en los países del mundo en los primeros en los que son por ahí de una economía mucho mejor que la nuestra por ahí países primer mundistas hay gente que por ejemplo el otro día tuve un amigo que viajó y vos preguntabas por ejemplo ¿quién es el presidente o quién es el vice o quién es el presidente de la cámara? y los tipos no están en esa capaz que lo piensan un ratito para y acá hacemos un partido de fútbol del presidente o de lo que fuese entonces creo que estamos muy mal y todos nos estamos contagiando de eso ¿me entendés? entonces somos todos los que le estamos haciendo mal a este país pero bueno entonces con esto de que un libro algo tan sano y creo que no tiene nada que ver como decía Maradona en su momento él puede ser lo que sea pero la pelota no se mancha no podemos estar manchando el libro y creo que ese es un daño que estamos haciendo entre todos Daniel la última pregunta ¿cuándo es la feria en San Ignacio que es la más próxima? la feria de San Ignacio es del 13 al 16 de junio en el polideportivo que está al lado de la municipalidad vamos a tener muchos atractivos van a ser cuatro días dos destinados exclusivamente a las escuelas y dos a todo público si bien va a estar abierto a todo público los cuatro días ¿qué cantidad de libros más o menos? y mira nosotros la idea el predio tiene 30 por 37 y calculamos que vamos a rondar los 30.000 40.000 libros que es lo que entra también con la misma temática ofertas una gran variedad de escritores misioneros bueno todos los libros que estamos acostumbrados a llevar y todos los géneros posibles que entren en el espacio que tenemos bueno gracias por venir a la radio muchas gracias de vuelta por brindarnos la posibilidad de promocionar y bueno acá estamos al pie de cañón para seguir aportando nuestro granito de arena a la cultura a la cultura